Nosotros hemos radicado ya la tercera denuncia, hicimos una presentación por una causa nueva con una señora que lamentablemente se sometió a una operación de vesícula. Luego de esa operación tuvo tres cirugías más, aún tiene procedimientos quirúrgicos pendientes y hace siete meses que no come en forma normal. Así que dejamos para realizar la investigación pertinente para determinar en este caso si existe la situación de lesiones pulposas. Gracias a Dios esta paciente está viva, pero también fue atendida por el doctor Paladino. ¿Hubo más casos? ¿11 casos se dice? Tengo 11 casos en total, tres ya tienen la denuncia presentada, ocho están en estudio de nuestro cuerpo médico. Así que estamos determinando si vamos a proceder al inicio de las denuncias en cada caso en particular. Usted recién acaba de salir de la fiscalía a hacer esa presentación formal. ¿Cuáles son las acusaciones o por lo menos la carátula de los hechos siempre? Bueno, tenemos dos casos de homicidio culposo. En un caso, en el caso de Angeleta, tenemos también el delito de encubrimiento del personal del sanatorio que adrede o ocultó toda esta situación de mala praxis a los familiares, mintiéndole a los familiares continuamente. En ese caso no sería un delito culposo, sino doloso. Y esta nueva denuncia es lesiones gravísimas. Doctora, ¿qué medida se va a tomar contra el sanatorio? La verdad es que desconozco qué medida se va a tomar contra el sanatorio porque las denuncias penales se hacen sobre personas, así que los que están imputados son los médicos que participaron de los diferentes procedimientos. Entendemos que a esta altura ya las autoridades sanitarias deberían haber tomado algún tipo de medida de intervención o de clausura y estamos esperando que, bueno, a nivel institucional se decida eso. Mi nombre es Adrián. Mi suegra era uno de los casos que no terminó bien, que fue la persona que la operaron, la debían operar del píloro y finalmente le extrajeron la vesícula de forma errónea. Esto le terminó generando, después de muchas complicaciones, la muerte. Estamos azorados como familia porque no podemos creer que todos los días se estén sumando nuevos casos, pero en algún punto, bueno, creemos que la dimensión que tomó esto lo que nos da es la gratificación de que hoy cualquier persona que tenga que derivar a esta clínica va a decir que no, que a esta clínica no quiere venir. Y su caso, disculpe que preguntemos así, parece una lista, pero es así lamentablemente como hablamos con la abogada. Más temprano porque hoy también se sumó un nuevo episodio, una mujer que también se va a presentar de manera formal. ¿Cómo es su nombre y qué es lo que sufrió usted? Bueno, mi nombre es Julio, soy el hijo de Dionisia. Mi mamá había entrado por una fractura expuesta y de la cual al poco tiempo falleció. Así que estamos acá radicando las denuncias correspondientes y bueno, queremos que se haga justicia. ¿Cuál es la actitud de la clínica? La fiscalía ya sabemos, tienen respuestas, pero por ahora en la clínica ¿ustedes tuvieron contacto? No, por el momento no. Por el momento no tuvimos ningún contacto. Creo que todo esto suma en bien de que esto no vuelva a pasar. Lamentablemente nosotros, tanto él como yo, tuvimos causas que tuvieron un desenlace fatal y suponemos que habrá muchas más, lamentablemente. Pero bueno, si esto sirve para que acá haya terminado todo o a partir de acá se corrijan las cosas, bueno, bienvenido sea. Se siguen sumando casos de uno ya a esta altura. Ustedes como familiares de víctimas, ¿se sorprenden o ya no se sorprenden de nada? En realidad en un principio sí, te sorprendés, pero bueno, evidentemente en este lugar no se sigue ningún tipo de protocolo y bueno, es evidente que al margen de los casos nuestros cada vez aparezcan más casos de gente que en el pasado no han sabido que podían acceder a un letrado y poder hacer las denuncias correspondientes, que al margen de hablar con ustedes y de esto que sea un tema mediático, obviamente que lo primero que tenemos que hacer es que la denuncia esté radicada acá como está radicada y esto sea un tema judicial. Siempre se habló de un mismo profesional, sea un nombre y apellido, un médico. ¿En el caso de ustedes también? En el caso nuestro sí, es el doctor Paladino, creo que en el caso de ellos no. Este profesional está supuestamente en varios de los casos que están descritos como presuntas malas praxis, así que bueno, sí, se repite ese profesional. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que este hombre además era dueño de una funeraria, pero que también era médico que hacía autopsias en la morgue donde correspondía investigar? Sí, nos vamos enterando con el correo de los días y de las investigaciones que se están llevando a cabo de todas estas nuevas aristas, que entiendo yo que no tienen, a ver, un marco ilegal, pero bueno, por lo menos moralmente son muy cuestionables. Doctora, esto que hablábamos recién del rol que tenía este mismo médico en cada una de las etapas que va sufriendo una víctima fatal en este caso, ¿tiene algo que ver? Yo creo que tiene mucho que ver la falta de protocolos del sanatorio, porque estamos hablando de varios médicos que han incurrido en este tipo de situaciones. En el caso de la familia de Dionisia, se trata de otro profesional, es el doctor Galo Mancheno, quien está denunciado, de todas maneras, y en el caso nuevo que acabamos de denunciar, de vuelta el doctor Paladino. Bueno, en casi todos los temas de cirugía abdominal que yo he analizado hasta la fecha, es el doctor Paladino el que está más involucrado. Sin embargo, hay casos traumatológicos, como el caso de la señora que está todavía internada por su problema de la pierna, y el caso, por supuesto, de Dionisia. Pero hay varios profesionales, con lo cual entendemos que pasa también por una cuestión de caos que se vive en la clínica con el tema de historias clínicas, con el tema de pacientes, del orden de los pacientes, todo el sistema prequirúrgico. Entendemos que debe haber establecer nuevos protocolos y ver qué está pasando por ahí, porque mucho tiene que ver el sanatorio. ¿Hay una investigación con la funeraria que se encuentra a dos cuadras de la clínica que tiene relación con este médico? La realidad es que de los casos que yo tengo denunciados, o sea, los tres casos que yo tengo denunciados, en ningún caso se procedió al sepelio dentro de casa central. Entonces, en realidad no es de interés de la causa el tema del vínculo del médico con casa central servicios fúnebres o con el servicio forense. Ahora me estaría llegando un caso nuevo donde sí hay una vinculación y bueno, ahí veremos cómo judicialmente atacamos este punto. ¿Alguna vez le había pasado usted como abogada esto de tantos casos sucesivos en un tiempo menor? De esta manera, digamos, de manera consecutiva, solo me ha pasado con un tema de cirugía plástica, un cirujano bastante conocido, que sí, fue dejando tendal de pacientes, en su mayoría lesionados, en su mayoría pacientes que fueron a buscar una solución estética y terminaron con un problema mucho mayor, en algunos casos funcionales, y que tiene múltiples causas. Pero la verdad que en este caso me asombra muchísimo la combinación de cirujanos y hospital, o sanatorio, ¿no? O sea, es una combinación explosiva en este caso. Gracias. 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 Gracias.